Y tú, desterrado, estar de paso, siempre de paso, tener la tierra como posada, contemplar cielos que no son nuestros, vivir con gente que no es la nuestra, cantar canciones que no son nuestras, reír con risa que no es la nuestra, estrechar manos que no son nuestras, llorar con llanto que no es el nuestro, tener amores que no son nuestros, probar comida que no es la nuestra, rezar a dioses que no son nuestros, oír un nombre que no es el nuestro, pensar en cosas que no son nuestras, usar moneda que no es la nuestra, sentir caminos que no son nuestros, estar de paso, siempre de paso, tenerlo todo como prestado, besar a niños que no son nuestros, hacerse a fuego que no es el nuestro, oír campanas que no son nuestras, poner la cara que no es la nuestra, llorar por muertos que no son nuestros, vivir la vida que no es la nuestra, jugar a juegos que no son nuestros, dormir en cama que no es la nuestra, subir a torres que no son nuestras, leer noticias menos las nuestras, sufrir por todos y por lo nuestro, oír que llueve con otra lluvia y beber agua que no es la nuestra, y tú, desterrado, estar de paso, siempre de paso, no tener sombra sino equipaje, brindar en fiestas que no son nuestras, compartir lecho que no es el nuestro, lecho y pan nuestro que no es el nuestro, contar historias que no son nuestras, cambiar de casas que no son nuestras, hacer trabajos que no son nuestros, andar ciudades que no la nuestra, y en hospitales que no son nuestros, cura de males que tienen cura, alivio al menos, que no son nuestros, que no son nuestros, que solo sana con el regreso, y tú desterrado, estar de paso, siempre de paso, tal vez mañana, mañana o nunca, el tiempo falso de los relojes, no cuenta el tiempo, cuenta la ausencia, envejecerse cumpliendo años, que no son años, sino descuentos del almanaque, que no es el nuestro, morir en tierra, que no es la nuestra, oír que lloran sin ser los nuestros, que otra bandera, que no es la nuestra, cubre maderas que no son nuestras, ataúd nuestro que no es el nuestro, flores y cruces que no son nuestras, dormir en tumba que no es la nuestra, mezclarse a huesos que no son nuestros, que al fin de cuentas, hombre sin patria, hombre sin nombre, hombre sin hombre, y tú, desterrado, estar de paso, siempre de paso, tener la tierra como posada, tenerlo todo como prestado, no tener sombra, sino equipaje, tal vez mañana, mañana, o nunca.